Soy Ashley. Y yo, Devin. Hemos estado saliendo durante ocho años y medio. Sí. Y dos años de casados. Hola, ¿cómo están? Mira, cariño, trajeron a su bebé. Hola, ¿cómo salieron al bebé? Somos padres primerizos. Y tenemos un niño adorable. Se llama Declan. Te amo. Vivimos en un condominio de dos habitaciones y dos baños en Atlanta. Ay, ni siquiera pudo atravesar la red. Y necesitamos más espacio para nuestra creciente familia. Queremos una casa en el lago Jackson porque es muy especial. Es donde nos enamoramos y siempre ha sido nuestro destino vacacional. Nuestra familia y amigos viven aquí y está cerca del trabajo, así que podemos tener la vida que siempre hemos soñado y vivir en el lago. El lago Jackson se sitúa en el centro de Georgia, entre Atlanta y Macon. Los lugareños lo llaman lago de Jackson, pero la mayoría de los mapas y supongo una forma más adecuada... El lago Jackson, sí. Papá, es hora de un baño y cenar. Lo siento, tenemos que irnos, pero nos veremos la próxima semana. Estar en el lago a tiempo completo nos ayudará a maximizar el tiempo que pasamos con Declan, porque no tendremos que viajar, llevarlo hasta el lago y luego preocuparnos por todos los gastos adicionales del viaje. Fue un gran día. Sí, fue un gran día. Queremos que nuestro pequeño tenga las mismas experiencias que tuvimos e investigamos por nuestra cuenta, solo damos vueltas buscando casas. Sí, sí, sí. Hay un cartel de venta. Bien, vamos a... ¿Quieres buscarlo en internet? Sí, definitivamente. Ay, es hermosa. Muy bien, dice que tiene cuatro habitaciones, tres baños, 576 metros cuadrados por 350 mil dólares. Bueno, se ve bien. Ay, pero parece que alguien ya la apartó. Bueno, vamos a verla por la parte de enfrente y veamos si entra en el presupuesto. De acuerdo, es un lote muy grande. ¿Y tiene mucha privacidad? Aunque me gustaría tener más agua y vistas abiertas. Sí, por supuesto. Bueno, al menos sabemos que podríamos conseguir una casa de cuatro habitaciones y tres baños con nuestro presupuesto. Es hermosa. Tal vez Clint pueda ayudarnos a encontrar una casa como esta. Bien, perfecto, sí. Muy bien, vamos. Díganme, ¿qué les interesa tener en una casa en el lago? ¿Cuáles son las cosas que les gustaría tener en este lugar? Nos gustaría tener tres habitaciones y dos baños. Creo que eso nos daría mucho espacio para que nuestra familia crezca. Y nos gustaría un plan de piso abierto de la cocina a la sala. El tamaño de la cocina no es tan importante para mí, solo que el flujo sea muy funcional y que pueda convivir con mi familia mientras estoy cocinando. De acuerdo, bien. Nos gustaría un muelle para botes, si es posible, y un garaje para dos autos. Podríamos guardar nuestro bote ahí y resguardarlo del exterior. Y una terraza es algo que siempre he querido tener en una casa, así que me encantaría tener una y cuanto más grande, sería mejor. Un jardín plano estaría bien. Así podríamos jugar a lanzar la pelota cuando de clan crezca y sería muy divertido. Bien, ¿hay alguna parte del lago en particular en la que les gustaría vivir? Estar en el extremo norte del lago es lo más importante para nosotros. Para poder conservar nuestros trabajos y para no pasar tiempo lejos de la familia por viajar tanto. Bien, así que la gran pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a gastar? El límite del presupuesto es de 400 mil dólares. Y me gustaría que fuera alrededor de los 360 mil. Bien, creo que tenemos algunos lugares que puedo mostrarles. De acuerdo. Algunas opciones que pueden funcionar para ustedes. Muy bien. Perfecto, sería increíble. Esta casa es Jackson Lakeview. Es una casa de cinco habitaciones y tres baños. 840 metros cuadrados. Esta casa se encuentra en la sección del río Alcoub, en el lado noreste del lago, a 240 kilómetros de Atlanta. Lindo. Tienen una terraza arriba para reuniones y mucho espacio para sentarse y comer al aire libre. Ay, y me encanta cómo se puede ver el lago. Es hermoso. ¿Cuál es el precio de esta joya? Su precio es de 349 mil dólares. ¡Guau! Eso nos ahorraría mucho dinero. Sí. Sí, más cerca del rango en el que quieres estar. Sí, eso me gusta. ¿Pero tendremos lo que queremos? Sé que quieren espacio para dos autos. Esta casa no tiene espacio ahora, pero por el precio pueden construir algo. Claro, ¿podemos ir a conocerla? Por supuesto, tomése su tiempo. Ay, vaya, es hermoso. Me encanta esa vista. Mira todas estas ventanas. Es una planta abierta. Es muy bonita. Sí, y me gusta cómo la cocina fluye naturalmente, así que puedes cocinar y organizar reuniones al mismo tiempo. ¿Qué opinas de los gabinetes? La verdad es que me gustan estos colores. Realmente aligeran mucho el espacio. Es amplio. A mí también me gustan, son muy bonitas. Sí. Perfecto. Tiene un lindo medio baño. Me gusta que el lavabo está fuera del baño, así se puede tener más privacidad. Sí, claro. Me gusta cómo las dos habitaciones están extremos opuestos y tienen una cama queen, pero creo que hay espacio para una king. El tamaño de esta habitación también es impresionante. Creo que nos funciona. Sí. Ay, me encanta cómo puedes ver todo desde aquí. Me encanta. ¿Se ve bien? Por supuesto. Esta debe ser la principal. Eso parece. Y cuenta con mucho espacio. Mucho espacio. Y me encanta la forma del techo, porque no está completamente plano. Ay, mira, qué grande es abajo también. Tiene una cocina completa. Sería increíble para las reuniones. Es increíble. Me gusta. ¿Podemos tener todo esto por este precio? Claro que no. Se ve nuevo, recién remodelado. Y mira estas encimeras, son hermosas. Me gusta para las reuniones en el lago. No tendríamos que subir por una cerveza. Tendríamos aquí todo abajo. Estaría bien. Veamos qué más tenemos. Bien, no hay puerta, pero podría ser un cuarto de juegos. ¿Sí? O tal vez una zona para niños. Sí. Y hay un baño de invitados. Así pueden venir directamente desde el lago y utilizar el baño. No tendríamos que preocuparnos que ensucien el piso de arriba. Muy bien. Ay, mira estas vistas. Esta zona es bonita. Me encanta. Es como tener un segundo hogar aquí. Sí, es enorme. Y me encanta lo plano que es el terreno. Y también hay una fogata. Sí, es hermoso. ¿Y cómo se puede ver el lago si miras alrededor? Es una vista completa. Y díganme, ¿qué les pareció la casa? Nos gustó mucho. Había mucho espacio y nos encantó tener tanto el piso de arriba como el de abajo terminados. Sentir que son dos casas diferentes. Y con los ventanales de piso a techo no quedaba ningún espacio en el que no se pudiera ver el lago. Bueno, tengo más que mostrarles, así que si están listos, vamos. ¿Ves al herrero trabajando? Ay, mira. Una de las mejores cosas del lago Jackson es que hay muchas actividades para hacer en familia ubicadas alrededor del lago. Hoy visitaremos el festival de jarabe de caña. ¿Quieres ver cómo hacen el jarabe? Sí, claro. Las dos mulas que verán son Telma y Lois. Sí, hacen girar el molino que tiene más de 100 años. Ustedes colocarán la caña en el molino que simplemente aplasta la caña. Y nos enseñan a elaborar jarabe de caña con técnicas del siglo XIX. El jugo va al barril y luego una tubería va bajo tierra y llega a un hervidor de 300 litros que está aquí. Muy bien. Luego lo calentamos y tardamos unas ocho horas desde que encendemos el fuego hasta que obtenemos el jarabe. Este es el producto terminado. Tomen un trozo de pan y sumérjanlo en el jarabe. ¿Quiere un poco? Es realmente bueno. Vamos a tener que llevarnos una botella a casa. Muy bien, aquí tienen. Espectacular. Muchas gracias. Gracias.